Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz que alumbra tu cara Como el aroma a tierra mojada Mientras duermes, posado en tu almohada Tomaré, 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 tomaré Mientras tú, lo comidas, lo sofre, lo gris Te molesta, te molesta, te molesta Te amado, fumaré, 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 fumaré Mientras tú, lo permita Con los ojos, los ojos, te molesta La luz, te molesta La luz, te molesta, te molesta La luz, te molesta, te molesta Porque sé, cuando pase el tiempo Que no podré, llevarte los brazos ¡Gracias! ¡Gracias!